Hey, pero pasa, cootrencito, cootrencidazo y cootrenzo Y hoy, empezamos, nueva serie De, sujeta al mando de Wii, empecé a maravillosa y se ve Pikachu Ay Dios, los peros de punta Mirad, la gran aventura de Pikachu Pokepark, bueno, yo voy a pasar el Pokepark 2 Este Pokepark, nunca me he pasado, vale Y tengo muchísimas ganas de pasarme en el canal Así que, pues, después de Pokemon Snap He querido grabar justo esta serie Compartirla con vosotros Nos vamos a pasar los dos puntos muy muy bien Los dos o todas las personas que me estén viendo en sí juntas Si me estáis viendo dos personas, dos hermanos, dos hermanas O lo que sea en sí Pues muy bien, ¿no? Y mirad, aquí está mi partida antigua Mi primera partida Pero yo justo me quiero crear una ¿Qué? Esperad, chicos Creo que tengo la cámara un poco sucia Voy a sacarla aquí Y pues La vamos a limpiar A ver Ay Dios Ay chicos Esperad Ya está Mirad ahora que limpia Dios mío, pero ¿por qué se me ha limpiado? Me imagino que será Por la calor de la habitación Uy, uy, uy Allí está bien Pues mirad Ay Dios Ay bien, estamos tardando mucho No voy a borrar mi primera partida Por los recuerdos Voy a elegir una foto ¿Para elegimos? Esta no se puede ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? La he elegido yo antes Así que Pues voy a elegir más Esta cosa, ¿no? Para dar lo mejor de todos nosotros Obviamente Mira, se ha modificado la partida Bueno, muy bien Vamos a jugar Y la historia es bastante interesante, ¿vale? Mirad Uy, Dios mío Pikachu ¿Qué haces ahí? Charmander Chikorita Piplop Piplop Pero ¿qué hacen estos cuatro personajes? Aquí Dios, está Mew 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 Que es la copia de Mewtwo Mirad Ay Dios Desprende magia De su De su siempre Uy, Dios Caja abierto Ah, no Pikachu Te has caído, hijo Te has caído Miércoles Miércoles Uy, mira Piplop 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 Charmander Se ha asaltado a Piplop De Chikorita Para salvar a Pikachu Dios mío Este juego es impresionante El manejar Ay, no No esperad Pues mío Esto parece Majora's Mask Majora's Mask El celda este En donde se cae Link Antes de convertirse En Deku Pues mirad A ver Ah Se está cayendo Sí, mira Bueno, este juego Vale, está bastante bueno Mira, Mew ¿Nos va a decir algo? Mew 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 Ay, Dios mío Esto está Esto está De poca vez ¿Verdad? Ay, Dios mío Es mal Me funciona el micro Pikachu ¿De verdad te llamas Pikachu? Eh, Mew Por favor Que Pikachu Es el Pokémon Más conocido Es un nombre estupendo Yo soy Mew Pues claro Claro que es un nombre estupendo ¿Les imagináis llamar Que nos llamamos cada humano? Llamarnos sin nombre En Siren Llamarnos Homo sapiens Algo así Bueno Mirad Por favor Necesito que me ayudes El prisma celeste Que protege el pokepark Se ha roto Prisma celeste Y los fragmentos Se han esparcido Por todo el parque Y si hay el parque Dirás el mundo Que nosotros Vamos a recorrer Ahora un mundo Si no hacemos Nada al respecto El atrio celeste No se mantendrá En el aire Sin la energía Del prisma Y se estrellará Contra el pokepark Por favor Necesito ¿Necesitas? Necesito que reúnas Esos fragmentos Del prisma Pero si son bastantes Hay 14 en total Pero he dicho bastante Porque salía En mi primera partida Esa salía justo Todos los prismas Habréis podido ver Aunque no he hecho Mucho Enfasis en eso Pero bueno Algunos pokémons Importantes Del pokepark Los han recogido Yo te esperaré En el atrio celeste Ayúdanos Por favor Pero ¿Dónde está El atrio celeste? No me lo has enseñado Mío Ay no ¿Eh? ¿Dónde nos estamos Despertando? Es mío Pues este juego Espero que tenga Una trama bastante Adulta Como el pokémon Mundo misterioso Portal infinito Ahí está Chato Chato Buenos días Chato Tú no pareces De por aquí ¿Por qué no pareces De por aquí? ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Soy Chato El guía del pokepark Si hay algo Que quieras saber Sobre el parque Pregúntamelo ¿Qué? ¿Buscas a tus amigos Charmander Piplup Y Chikorita? Ah Pues No los he visto ¿Qué pasa? Tampoco es que yo Lo sepa todo Todo Anda 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 Vete por ahí Chato Que nos vamos a ir Nosotros A una ciudad Bueno Esperad Chicos Que antes Tenemos que ver Porque estoy hablando Ahí sin saber También Bueno Si están por el pokepark Los encontrarás Tardes o temprano ¿No crees? Sígueme Te enseñaré el parque Nos vamos a ir a un parque No a una ciudad Ay madre mía Yo no me acuerdo muy bien El juego Sigue a Chato Sufete al mando de Wee Lo estoy sujetando Porque no No puedo tener el aire Y manejarlo a la vez Sufete al mando de Wee En posición horizontal Y muévete con Cruz A ver Wow Wow Dios mío Esto me recuerda Al Pokémon X y Y ¿Por qué no habían puesto Este juego en 3DS? Bueno Este juego creo que está subiendo Fue en 2007 Cuando lo sacaron ¿No? A ver Mira Se corre apretando Al Uno ¿Uno? Ah mira Da un sprint Bueno no sé Se mueve muy raro ¿Eh? Ah Aquí estás Antes de entrar En el Poké Park Me gustaría que probaras Un par de cosas ¿Sabes cómo hacer un sprint? Si al uno Le he acabado de Lo he aprendido Ahora mismo Justo Por mí mismo Así que Intenta golpear Esa caja de ahí Con sprint No creo que te cueste Nada Romper cajas Con tu sprint Bueno a ver Puedes hacer sprint Pulsando uno Golpea las cajas Con un sprint Para romperlas Pues a ver Vamos a romperlas Claro No Pikachu Pikachu Hazme caso Hijo Toma Oh Sí Oh Sí Una valla Rompé las cajas Vale Serán Vaya Subosjetos Para cogerlas Con tocarlas A ver Vamos a tocarlas Ole Ole Y como Ah Mira Se saltan dos Y vale Se ataquen Sí Se ataca Al B Solo que ahora No Quiere atacar Porque está aprendiendo Tío ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que ir Por aquí Obvio Vamos Madre mía Casi me pierdo A ver Aquí está Chato Chato Cari Cari Cariño A ver ¿Qué quieres? Has roto la caja Bien hecho Lo siguiente que quiero Que pruebes es el salto En el Poké Park Hay lugares A los que solo Se puede llegar saltando No te espero allí Y yo te espero allí Ay Dios mío Chicos Que estoy leyendo Y tú vienes Hasta donde estoy saltando Por encima De ese tronco caído ¿Vale? Puedes saltar Con dos Pulsa y suelta Para un salto pequeño O mantén Pulsar el botón Vamos a saltar Más lejos ¿Ve? Oh 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 Sí Dios mío Pero cuánto salta ¿No? Que dice Si Solo pulsando una vez Ya salta mucho más Que pulsándolo A ver Para saltar Mira A ver si hace doble salto No hace doble salto Pikachu Es una ¿Por qué? ¿Cómo voy a saltar Tan alto Con esas patitas? Pero bueno Para saltar A una longitud Alta Pues así ¿Vale? Pulsando para abajo O para arriba Y ya estoy A ver Tío ¿Para qué necesitamos saltar esto? Si después nos podíamos meter por aquí ¿Aquí se puede meter Pikachu? No Claro Porque no cabe ¿No? Ay Dios mío ¿Cómo está hecho este juego? Ay 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 Da igual Bueno chicos Mirad Muy bien Ya veo que no tienes problemas Para hacer sprint O saltar Ahora sé que no tengo Por qué preocuparme Mientras te guío Por el Pokémon Así Aquí hay muchas formas De divertirse Por ejemplo Los desafíos En los que dos Pokémon Compiten Uno contra el otro El desafío más popular Es el pilla pilla Mira te enseñaré Cómo se hace El pilla pilla Consiste en alcanzar A tu oponente Con sprint Antes de que se acabe El tiempo Si lo golpean Con sprint Ganas Te pago Escapo delante Y tú tienes que golpearme Con sprint Venga Vete por ahí Que este vuela Este vuela Chicos Esto es trampa 3 2 1 Pikachu Corre 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 Toma Chupa Dios Lo lograste Ay que bien Lo hemos hecho Chicos Está sobre la suscripción Oye ¿No crees que te has Pasado un poco? Todo me da vueltas Vale Vete por ahí Hijo Es que es normal Casi le metimos Por el siempre Tal Vale Siempre sucio En la cabeza Del Pikachu Bueno Oye ¿No crees que te has Pasado un poco? Venga Esto lo hemos leído Pero no pasa nada Cuanto más en forma Estés Mejor has Pasado la primera prueba Creo que ya estás Preparado para el pilla pilla Toma estas vatichas Pues es mal que Para el pilla pilla Ya estoy preparado De sobrísima Hoy tenemos 20 vallas La gran desafío Trae consigo Dos buenas ventajas La primera es que puedes Ser amigo Ahora en un desafío Te harás amigo De tu oponente Lo bueno De tener amigos Es Bueno Es algo que no se puede Explicar con palabras ¿Qué? Pues claro Yo ya soy tu amigo Eh Pero si yo no te he preguntado Nada Chato ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Pues sigo explicándote La segunda ventaja Son las vallas Que te he dado Antes Cada vez que gané Que ganes Una Desafío Dios Sin quedar al uno Si te quedas en el Poké Park Enseguida sabrás para que se usan Las vallas ¿No? Ya está Aquí mi explicación Nos vemos más tarde Pero no éramos amigos Chato Te tienes que quedar conmigo Ahora mismo Ey Un Buneary Un Buneary Hola ¿Tú también vas al Poké Park? Es un lugar estupendo Puedes hacerte amigo De un montón de Pokémon Si participar en Mega Retos Está justo al otro lado De este bosque Yo ya me voy Pues vete hija Vete O hijo No sé lo que es Porque aquí no ponen los géneros Así que no No nos callamos Solo decimos Con el masculino Y punto ¿No? Ey ¿Por qué vayas aquí? En serio Pero si Quien se quiera escapar Literalmente se escaparía Por aquí ¿No? Saltando a lo verde Esto A la hierba ¿Que te has divertido? Recuerda Suscríbete justo en cada flecha Para aprender muchísimo de Pokémon Y sigue viendo más vídeos Justo en cada flecha Aquí abajo Para divertirte Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto